El subsecretario de Educación Estatal, Pablo Velázquez Vázquez, acudió en representación de la Secretaria de Educación a la Feria Profesiográfica que se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, donde se dieron cita a más de 2.000 jóvenes para analizar la oferta educativa que ofrecen distintas universidades públicas y privadas. Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, la Secretaría de Educación conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por lo que la directora de Educación Básica, María de Lourdes Alfaro Gordillo, exhortó a tener mayor conciencia y sensibilidad hacia las personas en esta situación, conocer y respetar sus derechos y la inclusión de los mismos en todos los ámbitos. El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa realizó el foro editorial para presentar la edición número 12 de la revista Ineval Chiapas, con el propósito de socializar con la comunidad educativa sobre los contenidos elaborados por autores de prestigio académico en fomento a la innovación, investigación y a la mejora de la calidad educativa en la entidad. Para más información visita nuestra página oficial www.educacionchiapas.gov.mx Así como nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas